Música Bien, adelante Inclusive en las procesiones La imagen de señor San Pedro Siempre la prestaron Y la de San Francisco Es las únicas que venían Hoy pues ya traen más imágenes Que invitan y participan Pero antes nada más era San Pedro Y San Francisco Nada más Pero por motivos que por ahí dicen Que el señor San Pedro ya no quería irse De Ozumbilla Ya no lo volvieron a prestar Hasta últimamente En el 2012 ya no lo prestaron otra vez Otra vez, exactamente Ya no venía a Ozumbilla tampoco Entonces pues realmente Pues debemos de preocuparnos nosotros Porque todo vuelva A lo que era bonito Antes y al respeto En las procesiones Porque hoy Este Ya son muchos mayordomos Inclusive los que Se unen para Pues tratar de sacar la fiesta adelante Pero no todos cumplen Con su trabajo Que deberían de hacer Si pasa lo que dicen Que muchos cocineros Echan a perder la sopa Si A mi me llegaron Este A platicar de muchas personas Que hacían mal uso del dinero Muchas veces no es eso Nosotros Debemos de cooperar Nuestra cooperación Es cooperar Si hacen mal uso Pues haya ellos Pero que no se pierdan Las costumbres Que muchos años Este Lleva muchos años Esta Tradición Yo no recuerdo La procesión Pero yo de que era O sea tenemos una razón Que era un chamaquita A lo mejor Que se acuerda uno bien A los 1900 Pues yo por ejemplo Yo soy del 45 Y vamos a poner En el 50 Por decir No recuerdo De las De las De las Procesiones O sea Que años Llevará Las procesiones Realmente Bueno Le digo porque A mi Yo nunca tuve La Pues la curiosidad Por decir así De preguntarle a mi padre Que en paz descanse Porque siempre Él siempre estuvo ahí De sacristán En la iglesia Y más o menos Se O sea Se debe de acordar Mi padre murió En los 89 A los 98 años Sí O sea A lo mejor Las procesiones Empezaron Por decir En 1917 1920 Por ahí Después de Que se acabó La revolución La revolución No me imagino Si quiero imaginarme Eso Porque La iglesia Inclusive Pues ya la iglesia Ya no está Como estaba Yo todavía conocí El piso Que había piso Diferente Había piso de madera Luego Pues creo Don Sabino Gutiérrez Que le puso El mosaico Que había Antes de Colorcitos Los escalones Oiga ¿Y qué hay de ese rumor Que dicen Que ahí abajo Había un sótano Abajo de la iglesia? Pues dicen Que sí Que sí existió Ese Ese sótano Pero solamente O sea Son rumores Porque solamente La gente Realmente Que Pues que Era nativa De ahí Sabía lo que había En la iglesia Había un altar Mayor Muy bonito No sé si Usted ya le enseñaron Algunas fotografías De cómo estaba Antes la iglesia Era muy diferente A cómo estaba Hoy Cuántas imágenes Sabían Y cómo estaban Los altares Por ejemplo De la Virgen De Guadalupe De como El altar De la Virgen De Guadalupe Habían dos Donde estaba La Virgen La Dolorosa Estaba creo San Salvador Donde está Y cuando hacían Las misas Siempre el señor Cantor Estaba allá En el coro Ahora ya Ni cantó Tenemos allá En el coro En el órgano Está abandonado Y hay muchas cosas Que son dentro De la iglesia Que allá Las tienden Las procesiones Para que vean Que no le miento Que no había luz En los pueblos Salían un promedio Como de veinte Personas a un lado Y otras veinte Por todo Cargando su farola Con sus velas Adentro De la Como una bombilla Pues No, no Mi padre Que paz descanse Era el que Le encargaron De todo eso Como era sacristante Él inclusive Había unas Farolas Que deben existir Tipo estrellas Y les ponía Sus velotas Y como estaban Todas Bien tapaditas No se apagaban Y aparte Había que la cruz Las estrellas Y las demás Farolas Que las que iban Adortando adelante Y alumbrando adelante La exposición O sea que era una cosa La verdad Pues muy bonita Y aún Pues ya se modernizó Se modernizó A lo mejor Hoy se ve más Más bonito Porque ya Más acorde a la época Pero yo creo que Si hubiera conservado Tal cual También sería muy bonito Ahora Pues Nos volveríamos Nos deberíamos De volver a hacer Buscando todo Lo que hay dentro Del coro Que sirve para la procesión Pues para que se vea Mucho muy diferente A lo que se hace En otros pueblos Y nosotros mismos Como lo estamos haciendo Ahorita Pero que desgraciadamente No hay una persona Que realmente Ponemos a lo mismo Que le interese Pues que se vea Bonita nuestra posición El pueblo de Zumbilla Siempre se catalogó Porque eran las mejores Fiestas dentro de él Las mejores bailes Entre bailes Y fiestas Zumbilla siempre fue Y ahora ya se pedió Todo Y había carreras De cinta Había carreras Donde corría uno Muchacho Había carreras De caballo Las peleas de gallo Pues eso ya Lo hacen La verdad Por negocio Y también Las carreras de caballo Pero son Tradiciones dentro ¿Qué tal? Jefe ¿Cómo estamos? Buenas tardes Ah perdón Ya la interrumpí No te preocupes Ahorita nos vemos Sí Ahorita le cortamos Sí Muy bien Pues este Ya para concluir Algún mensaje Que usted quisiera De cara A los habitantes De Zumbilla Pues que seamos Seamos más unidos Seamos más respetuosos Y cooperemos nosotros Para el bien De nuestras De nuestras fiestas Para que las personas Que vengan De los demás pueblos Pues vengan Con confianza Con gusto De que no vengan Desconfiando De que nosotros Somos gente Gente mala Y les demos La seguridad Y sobre todo Nuestras autoridades Que cuiden Nuestras fiestas Habiendo a hoy Pues mucha inseguridad ¿Sí? Pero que si Nosotros nos acercamos A nuestro municipio Nuestro municipio Está muchísima patrulla Que está durmiendo Abajo de los árboles Muchos policías Que andan Donde deberían estar Que cuando hayan Las fiestas En nuestros pueblos Nos den Este El apoyo necesario El apoyo necesario Para que nosotros A donde vayamos No vayamos cuidando Lo que nos puede Con el miedo De que nos vaya a pasar Algo Siendo que La verdad Contamos con el apoyo Bueno pues muchas gracias Soy a tus órdenes Como se te ofrezca algo Ahí estamos Este Si lo tendremos Muy en cuenta Muchas gracias Lo que se te ofrezca Ya sabes Ahí está Platicamos de otras cosas Del mismo pueblo Pues lo vemos Adiós Adiós Adiós